De otras muertes se registró que el barrio era fuerte de una menor de 3 años que quedó a cargo de su hermana mayor de 16 porque los padres viajaron. La hermana salió y la dejó sola. Aparentemente el recalentamiento de la televisión provocó que se incendie el lugar. Heladita, ¿no? Llamaron acá para atender, llamaron para verificar a una persona que estaba herida, un niño de edad. Cuando llegamos al lugar derecho verificamos a la niña que ya no presentaba signos vitales, la cual había sido fallecida por un incendio que se había suscitado dentro de un domicilio. ¿Esto se ve por intoxicación? Sí, aparentemente ha sido eso, pero ya va a ser sometido a exámenes médicos, el médico le va a determinar qué es lo que realmente sacó a la niña. ¿Cuántos años aproximadamente? La niña tiene 3 años, 3 años. ¿Y si contraría toda la compañía? ¿Había otra menor de edad, su hermano? A lo que indican, la niña estaba sola dentro del domicilio y su hermana ya salió juntamente con el dueño del domicilio a sacarla del lugar.